Bienvenidos estimados estudiantes de la asignatura de Fundamentos de Cálculo. El día de hoy vamos a desarrollar ejercicios relacionados con ecuaciones, con exponenciales y logaritmos. En este caso vamos a ver el siguiente ejercicio que dice lo siguiente. De la siguiente ecuación, logaritmo en base 2 raíz de 2x más 3 es igual a 2 menos logaritmo en base 2 de raíz de x menos 2, determina los posibles valores que satisfagan la ecuación. Vamos a hacer una aproximación a dos decimales, luego me piden calcular si el valor de 55 es igual a 80 sobre 1 más 3e elevado a la menos xd. Muy bien, este es un ejercicio compuesto donde vamos a trabajar con logaritmos y a la vez vamos a trabajar con exponenciales. Empezamos a ver qué valor podría tener x, desarrollando como primer punto el logaritmo. Vamos a reescribir el logaritmo en la parte inferior para poder resolverlo. Muy bien. Lo que podemos hacer, existen muchas formas de solución, pero una práctica sería ese negativo pasarlo al otro miembro. Si lo pasamos al otro miembro, vamos a encontrar que podemos desarrollarlo mediante una propiedad. Esa propiedad dice lo siguiente, vamos a colocarle aquí algunas propiedades para recordar. Y dice, logaritmo de una misma base que están sumando, pueden unirse en un solo logaritmo con la multiplicación. Y observamos que aquí estamos sumando, entonces vamos a unirlos en un solo logaritmo, ya que ambos tienen base 2 en una multiplicación. Y recordando la teoría de radicales, ya podemos trabajar también dos radicales, pueden unirse en un mismo radical. Y tienen el mismo exponente. Muy bien, entonces tenemos que esto es igual a 2. Por propiedades de logaritmos o ley circular, podemos hacer lo siguiente. 2 elevado a la 2 debe ser igual a todo este argumento. Muy bien. 2 elevado a la 2 es 4, y esto es igual a la raíz de esta expresión. 2x más 3 por x menos 2. Recordamos también ejercicios relacionados con raíces, y por tanto vamos a elevar, para sacar esa raíz, a esta expresión, ambos miembros al cuadro. Por tanto tendríamos que es 4 al cuadrado es igual a 16, potencia y raíz se van a simplificar, quedándome 2x más 3 por x menos 2. Ahora sí, empezamos a resolver esta expresión algebraica, que me va a dar como resultado lo siguiente. 2x al cuadrado, menos x, menos 6. Y como esto es una ecuación cuadrática, lo vamos a pasar todo a un solo miembros. Y eso sería menos 22. Y mediante la calculadora vamos a determinar los posibles valores que puede tener x. Que en este caso sería 3.576 y menos 3.076. Como me está pidiendo con una aproximación a dos decimales, vamos a trabajarlo redondeando. Quedando como resultado 3.58. Y aquí, menos 3.08. Observamos lo siguiente, tenemos dos posibles resultados, pero ojo, pestaña y ceja, con el valor negativo. Si nosotros lo reemplazamos en la ecuación, vamos a encontrar que tenemos raíz cuadrada de menos 3.02 menos 2, hacia un valor negativo. Tiene doble restricción. Restricción de la raíz, que no me va a aceptar valores negativos. Y restricción del logaritmo, que tampoco acepta valores negativos. Entonces, con el único valor que vamos a trabajar para x es 3.58. Teniendo en cuenta ya este resultado, vamos a trabajar lo que me está pidiendo. Determina el valor d. Muy bien, vamos a colocar paso número 2. Después de terminar x, vamos a trabajar lo que me ha pedido calcular. El valor, en este caso, de t, porque ya tenemos el valor de x. Vamos a calcular t. Recordando un poco teoría de ecuaciones, vamos a, lo que está dividiendo, pasa a multiplicar. Vamos a tener este valor que multiplica. Y este es igual a 80. Lo que está multiplicando, ahora va a pasar a dividir. Por favor, eviten trabajar con decimales, solo con fracciones. Y lo que está sumando, pasa a restar. Muy bien, vamos a calcular el valor y podemos hacer la simplificación. En este caso, sería el valor de 25 sobre 55. Y podemos calcularlo en decimales. O en fracciones, en todo caso, para que sea mucho más preciso, ¿no? Y esto quedaría 5 sobre 11. El valor 3 está multiplicando, por tanto, va a pasar a dividir. Tendríamos este resultado. 5 sobre 33. 5 sobre 33. Y lo que está multiplicando, va a pasar a dividir. Y lo que está multiplicando, va a pasar a dividir. Muy bien, por teoría de logaritmos, este valor va a pasar a multiplicar. Muy bien, y va a quedar lo siguiente. El logaritmo neperiano de E, en este caso, es 1. Por tanto, me va a quedar simplemente el valor de la exponencial. Y quedaría menos 3.58t, que es igual al logaritmo neperiano de 5 sobre 33. Y lo que está multiplicando, pasa a dividir. Por tanto, el valor de t sería aproximadamente... El valor de t, vamos a meterlo a la calculadora para saber su resultado. Y el valor de t es 0.5271. Aproximadamente 0.5271. Entonces, ya tendríamos el resultado del ejercicio. Muy bien, chicos, entonces vamos a irnos a la sección, recordando, ahora te toca a ti, para que puedan resolver un ejercicio muy similar, relacionado con logaritmos y exponenciales. Nos estaríamos viendo en la siguiente oportunidad. La sección es no la siguiente. Gracias.